Hola montañeros y bienvenidos a un episodio más de los ejercicios Bueno, Eider tiene 7 meses, así que os voy a enseñar algunos de los ejercicios que podéis hacer con peques de 7 meses No olvidéis que aunque tengan 8, 9, 10 meses podéis seguir haciendo estos ejercicios Es un momento perfecto para disfrutar con ellos Aquí tenemos a la protagonista lista ¡Ah! ¿Preparada? Y empezamos las actividades con la primera Tumbado al niño boca abajo, levantaremos las manos alternativamente mientras le ayudamos a sostener su peso ¿Veis? Hay una manita y luego la otra Le podemos dar objetos para que ellos mismos pues intenten cogerlo Intentan siempre hacerlo con la mano con la que se sienten más seguros Pero bueno, ahí estamos nosotros para insistir y que vaya levantando también la otra mano ¿Veis? Yo aunque se lo pongo para que levante la otra Ella intenta cogerlo con la que más segura está Aunque al final, pues bueno, siempre intentan también con la otra Siguiente actividad Ponemos al niño boca arriba y le colocamos un pañuelo sobre la cabeza Animándole a que se lo quite Esto les encanta ¿Veis? Ahí se lo pasa pipa Se ríe un montón a carcajadas Así que es una actividad que les chifla Bueno, siguiente actividad Ponemos al niño boca abajo Y lo que hacemos es intentar que inicie el arrastre Entonces, bueno, le ponemos ahí como un pie dobladito Y estiramos el brazo contrario Bueno, hay que intentarlo ahí un poquito Animándole, pues eso, que tenga el primer contacto ¿Vale? Pero bueno, poquito a poco Siguiente actividad Vamos a mover los pies, las piernas y los brazos Para fortalecer el tono muscular Esto vais a ver que lo hemos hecho durante muchos meses anteriores Pero bueno, es perfecto y hay que seguir haciéndolo ¿Veis? Ahí yo le muevo al lado, a otro, arriba, abajo Rodando Y luego con los bracitos igual ¿Vale? Súper importante Además les encanta Se ríe y darle, le chifla Ahí una visión rápida Luego rotaciones de muñecas y de tobillos También es muy bueno Y bueno, les encanta también Así que, genial Siguiente ejercicio Vamos a levantarle Cogiendo de las manitas Cogerle bien de las muñecas Si aún no se coge fuerte Y le sentamos y le volvemos a tumbar Y así varias veces Siguiente ejercicio Vamos a sentarle con algo de apoyo en la espalda Y vamos a ofrecerle cositas para que se distraiga Podemos coger del tronco Si aún no está seguro Luego ir quitándole poquito a poco las manos Quitarle también el resto de apoyos Para que poquito a poco, bueno, pues Se quede sin ningún apoyo ¿Vale? Este ejercicio No tiene mucho sentido con Eider Pero os lo enseño Sentado sin apoyo Intentamos echar el cuerpo hacia adelante Y las manos las apoyamos en el suelo Para que se mantenga sentado Como Eider ya lo hace Bueno, pues Para que lo veáis más o menos Siguiente Vamos a empujarlo así bruscamente Hacia un lado y a otro Para que se apoye con la mano que toca Esto es genial Para que cuando se vayan a caer Sepan poner las manos Así que Se puede hacer con una pelota de pilates también Bueno Y es muy importante de verdad Siguiente Vamos a acariciar el cuerpo Con diferentes objetos Que tengan texturas muy distintas ¿Vale? Vamos a empezar con un cepillo de cerdas Por ejemplo Acariciamos piernas Pies Cara Bueno, todo lo que se os ocurra ¿Vale? Y luego se lo ofrecemos Porque siempre lo quieren ver Ahí cojo también Por ejemplo Una mantita muy suave Y también Pues le acaricio También las piernas Los pies La carita Y bueno Pues ahí tenemos una esponja Que es más áspera Y esta esponja Es solo Para Eider Es de su cesto En los tesoros Y bueno Pues le encanta Ahora Siguiente actividad Vamos a poner objetos Al alcance del niño Y lo animamos A que los alcance Y los explore Podemos ir poniéndoselos Un poquito más lejos Cada vez Yo ahí le pongo Las manos de tope Como para que ella se empuje Que veis que lo hace Ese es el inicio también Del arrastre ¿Vale? Así que genial ¿Vale? Hay que ir ofreciéndoselos Y llamándoles la atención La esponja es lo que más le gusta Como veis Así que bueno Poquito a poco Vamos haciéndolo Y así es como se inician En el arrastre ¿Vale? Vamos a enseñarle cuentos Con dibujos sencillos Y colorido variado Y a llamarle la atención Acerca de las imágenes Que van apareciendo ¿Veis ese cuento? Bueno Es un cuento Que tiene unas imágenes Así llamativas Grandes Es muy importante Ir diciéndole Todas las cosas Que van apareciendo Al igual que las cosas Que le vamos haciendo Pues ahora te peinamos Ahora te ponemos los zapatos Ahora vamos a comer Aquí os muestro Otro tipo de cuento Estos cuentos Que son en pop-up Que salen así Como en 3D Que les chifla Bueno Aider alucina Viéndolo Este es el pollo Pepe Súper conocido Y les encanta Es cortito Y muy divertido Aquí otro tipo de cuento También muy recomendado Que es con texturas ¿Quieres tocar un dinosaurio? Creo que también está Quieres tocar un monstruo Y bueno Aider le chifla Tiene diferentes texturas En sus páginas Apareciendo con Diferentes dinosaurios Y le encanta Es así como de goma Las partes que hay que tocar Y muy chuli Muy chuli ¿Veis a ella? Bueno Toca todas las páginas Y le gusta un montón Luego se lo suelo dejar Un ratito a ella También Para que vaya tocando Poquito a poco Vamos ahora A cantar A acompañado de gestos Movimientos sencillos Bueno Esto les encanta A ellos Y nos observan Intentan imitarnos ¿Veis? Les podemos también Mover sus manitas Y que poquito a poco ¿Vale? Con ciones Pues eso Cinco lobitos Las palmitas Estas les gustan mucho Son muy rítmicas Así que Hay que ahí Estimularles Y eso les hace Absorber un montón De vocabulario Y ahora vamos a bailar Así que vamos a poner Música Y vamos a bailar Bueno Aider me mira Diciendo Esta mami Se ha vuelto Tarumba Perdida Y lo que vamos a hacer Es quitar la música En un momento Y a ver Qué es lo que Cómo reacciona Entonces vais a daros cuenta Que en ese momento Ella es cuando más se mueve Dice Uy ¿Qué ha pasado? ¿Veis? Ahí hemos quitado la música ¿Qué ha pasado? Y entonces ella se queda Como muy También es que Yo soy un poco Payasita Y ahí se mueve Ella súper Eufórica Llamando a la música Y ponemos otra vez La música Y a bailar otra vez Así que bueno Estos son los ejercicios De los siete meses Espero que os haya gustado Muchísimo Pues montañeros Hasta aquí El vídeo de hoy Habéis visto Que muchos de los ejercicios Ya los hemos hecho En otros meses Y es que siempre Se pueden Hacer Son buenos Y sobre todo Es pasar tiempo Con ellos Fortalecerles Y estimularles Un poquito Motivarles A que ellos Intenten moverse Y desplazarse Y bueno Pues nada Que espero que os haya gustado Mucho Muchísimas gracias Por estar un día más Ahí Y les damos un besito Y de Sí, mira, sí Mua